Bienvenidos queridos estudiantes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están los estudiantes del tercero básico A, B y C? Bienvenidos a la clase número 3 de religión del 22 de septiembre del año 2020. Niños, ustedes ya saben que donde aparece la cámara fotográfica deben sacarle una foto a la actividad y enviármela. Espero que estén con mucho ánimo para comenzar nuestra clase de religión. Niños y niñas, para nuestra clase de hoy necesitamos los siguientes materiales. Solo tres cosas, goma, lápiz, mina y nuestro cuaderno de religión. Si ya tienes estos materiales para poder trabajar, muchas felicitaciones. Pero si no es así, ponle pausa al video y ve a buscarlos. Recuerda que yo te espero. Nuestra clase. Si observas, en la lámina está nuestro cuaderno y está el haz ahora. Puedes mirar la imagen y observar atentamente de qué lugar es. Una vez que ya la hayas observado atentamente, te pido que hagas el haz ahora en el cuaderno. Recuerda colocar la fecha que está arribita. Sí, arriba. Y también escribir la pregunta número uno. ¿Qué nos muestra la imagen? Coloca la R de respuesta. No lo olvides. Número dos. ¿Qué comunidad formamos? Nosotros formamos una comunidad en el colegio. Pon mucha atención en la imagen y recuerda. Estoy esperando tus respuestas. Ponle pausa al video para que puedas copiar y responder las dos preguntas. Queridos estudiantes, vamos a partir una nueva unidad, que es la unidad número cuatro. Ahí la pueden ver. Y nuestro objetivo es conocer diferentes comunidades en las cuales nosotros participamos. Y dice, el contenido de hoy es, soy parte de una comunidad. Sí, todos, todos, todos ustedes, al igual que yo, pertenecemos a una comunidad. Y van a descubrir cuáles pueden ser esas comunidades. Pongan mucha atención. Ahora los invito a estar muy atentos al video que vamos a ver. Y a poner mucha atención en cada definición y en cada imagen que nos muestra. Pongan mucha atención. ¿Cómo podemos definir una comunidad? La comunidad es un grupo de personas que conviven, construyen vínculos, comparten territorio, costumbres y normas de convivencia para un vivir mejor. ¿Quiénes conforman esta comunidad? La comunidad la conforma un grupo de personas. Podemos encontrar las siguientes comunidades. La comunidad escolar, como nuestra comunidad crescentina. La comunidad del colegio, la cual pertenece a Estú y Pertenezco yo. La comunidad de la familia, que es muy importante. La comunidad de los cristianos, en la cual participan todos aquellos que creen en Dios y tienen fe. También está la de los carabineros. Está la comunidad de los equipos de fútbol. En ella tú vibras y gritas todos sus goles y te emocionas mucho. Y existen otras comunidades más. Te invito a que averigües cuáles pueden ser. Te cuento que Jesús formó la primera comunidad cristiana junto a sus amigos los apóstoles. Te cuento que Jesús formó la primera comunidad cristiana. Te cuento que Jesús formó la primera comunidad cristiana. Ahora ha llegado el momento de trabajar. Vamos a hacer la actividad número uno. La que se muestra ahí arriba. Sí, arribita. Dice que luego de ver el video, copia y responde en tu cuaderno. La pregunta uno, dos, tres y cuatro. Debes copiarla en tu cuaderno. ¿Ya? Para que estés atento y la puedas copiar. Luego, recuerda que puedes pausar el video. Para que puedas copiar con letra muy bella las preguntas y las respuestas. Porque me imagino que tu cuaderno debe tener toda la materia muy bien escrita y con muy bella letra. Recuerda colocar la fecha para que así tengamos un registro de todas las clases que hemos realizado. También puedes pausar el video. Así, puedes copiar tranquilamente todas las preguntas y realizar unas buenas respuestas. Ten presente que cuando revisemos tus respuestas con la respuesta ejemplar. Pero antes, recordemos la pregunta número uno. ¿Cómo se puede definir una comunidad? Respuesta número uno. La comunidad es un grupo de personas que conviven, comparten un territorio, costumbres y normas de convivencia para vivir mejor. Recordemos la pregunta número dos. ¿Quiénes forman una comunidad? Respuesta número dos. ¿Cómo se puede definir una comunidad? Todas las personas que se agrupan. Recuerda, para poder corregir nuestras respuestas, debes utilizar la simbología. Un tic si está correcta, una x si está incorrecta y un punto si está incompleta. Recordemos la pregunta número tres. ¿Qué forma Jesús con sus amigos los apóstoles? ¿Qué forma Jesús con sus amigos los apóstoles? Respuesta número tres. Jesús forma la primera comunidad cristiana. Recuerda, puedes pausar el video para ir corrigiendo tus respuestas. Recuerda, puedes pausar el video para ir corrigiendo tus respuestas. Recordemos la pregunta número cuatro. Escribe dos comunidades que fueron nombradas en el video. Respuesta número cuatro. La comunidad cristiana y la comunidad escolar. Tú puedes haber escrito otras y también están correctas porque se nombraron otras más en el video. Muchas felicitaciones y aplausos a los estudiantes que realizaron y completaron todas sus respuestas correctas. Si no las tienes todas correctas, te invito a corregirlas y completarlas. Y recuerda, pausar el video para completar tus respuestas. No hay prisa. Recuerda que te puedo esperar. Gracias. Estudiantes, hemos llegado al desafío, el cual consiste en escribir en qué comunidades estás participando ahora. Observa el cuaderno y ahí tienes el modelo. Recuerda colocar la fecha. Haz una pausa en el video si necesitas para poder escribir tu respuesta. Recuerda, no hay prisa. Tienes tiempo. Y llegamos a nuestro ticket de salida. Para eso, vamos a jugar a adivinar a qué comunidad pertenece la adivinanza. Recuerda escribir la comunidad que corresponde en el número uno, dos, tres y cuatro. Están muy entretenida esta adivinanza. Yo ya sé algunas. Así que espero que tú las adivines. Pon mucha atención en la lectura. Recuerda leerlas detenidamente. Y así podrás adivinar inmediatamente cuál es la comunidad a la que corresponde. Suerte. Suerte. Queridos niños, hemos llegado al final de nuestra clase. Sí, se nos hizo muy cortita, ¿no es cierto? Estuvo entretenida. Estuvo interesante de conocer que yo y tú formamos parte de una comunidad. La comunidad de Crescentina, a la cual echamos mucho de menos. Espero tu reporte. Hazte el correo que está ahí. Tú ya sabes cuál es. Debes enviarme la imagen, la fotografía. Para yo poder enviarte la retroalimentación y las felicitaciones correspondientes. Deseo que seas solidario con tu familia y con todos los demás de nuestra comunidad. Para que podamos pronto volver. Quedándote en casa, cuidándote mucho. Muchos besos. Besos y abrazos para todos ustedes. Espero poder ver pronto sus reportes. Así que nos vemos. Hasta luego. Muchos cariños para ti y para tu familia.